Feliz cumpleaños, Tatu y TV. 12 años entregándonos imágenes que reflejan la lucha permanente de este pueblo, con trabajos críticos, autocríticos, propositivos, describiendo los esfuerzos cotidianos del pueblo de Mérida, pero también pensando, reflexionando sobre la práctica de la Revolución Boliviana hoy en día en el marco de esta crisis que debemos superar desde el socialismo, con Chávez, junto al pueblo, construyendo para nosotros lo que es el común o nada. Feliz cumpleaños, Tatu y TV. 12 años. Abrazos y lo que faltan. Gerardo Rojas, Voces Urgentes de Delara.